Ricardo Morán Gracias por ver el video Estamos en el Salón de los Espejos de la Municipalidad de Lima y esta noche nos acompaña aquí en Casa Tomada mi amigo Ricardo Morán, el inflexible juez de Yo Soy que viene además, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Raúl? Qué gusto estar aquí en este impresionante salón lleno de ecos que viene además de grabar, o sea que vienes de hacer llorar a muchas personas de deprimir a muchas personas, de hacer sufrir a muchas personas ¿Cuántas personas han llorado por ejemplo hoy día por tu culpa? Es una maldad que lo pongas de esa forma porque no es así, la gente que viene, en todo caso a Yo Soy y que viene a hacer su casting, que viene buscando una oportunidad sabe que se atienen a que les devuelvan la verdad y la verdad, si bien puede doler, pasa más rápido que el vivir engañado durante años que es lo que ha ocurrido con mucha gente a la cual durante toda su vida en los karaokes les han dicho que son igualitos a, no sé pues, a quién te puedo decir a José José Rafaela a José José y no pueden pues ni cantar, no deberían cantar ni en la ducha bajo pena de ley entonces yo creo que en realidad lo que hacemos es un acto de generosidad al impedirles años de dolor después cuando se enteren que en realidad no cantan nada Pero al mismo tiempo lo que has conseguido es hacer de la maldad un arte transformarte en una especie, digamos, de espectáculo de la sinceridad, de la honestidad brutal En realidad son como palabras muy grandes en ningún momento he visto lo que hacemos en el programa como maldad en todo caso cada uno de nosotros como jurados, Fernando, Mari Carmen y yo tenemos un rol diferente y nos dosificamos también en la medida en la que consideramos pertinente entrar o sea, cuando alguien viene y tú te das cuenta que es una persona carente, tímida que está cantando, pues es muy difícil realmente hacer algo que pueda hacerle daño es el momento en que entra Mari Carmen y le habla de los unicornios y el mundo feliz, etcétera, etcétera pero si viene alguien que tiene, pues, digamos, el exceso de confianza que es una persona confianzuda es una persona que es hasta agresiva en su pésimo manejo de la voz en su espantosa forma de cantar sí, pues hay que ponerla en su sitio un poquito, ¿no? y ahí entras tú a bajarla y ahí entro yo, ahí entro yo, ahí nos repartimos los roles, ¿no? ella refuerza la autoestima, yo la destruo ¿te ha peleado mucho en el programa? no nos hemos peleado nunca de una forma, ¿cómo decirlo? que deje herido, que deje huella pero sí hemos tenido formas muy diferentes de ver las cosas, ¿no? ahora, si te soy sincero, creo que tanto Mari Carmen como Fernando tienen también su lado malo lo que pasa es que tienen, pues, una forma diferente a la que yo tengo, ¿no? y en todo caso, a mí no me molesta que la gente esté que moleste conmigo si siento que lo que les he dicho es la verdad ¿esa forma a la que tú te refieres es natural, es espontánea o es algo estudiado para que encaje en el formato? en principio nunca se estudió sin embargo, siempre se asumió que yo iba a cumplir ese rol ¿no? este... y me senté en la mesa del jurado y durante las primeras horas porque esto fue hace más de un año fue como, este... fuimos como midiendo, ¿no? hasta dónde debía llegar hasta dónde era interesante para el público y hasta dónde era claro para el participante también, ¿no? que estaba entrando a un lugar donde esto era la norma y con el tiempo fuimos afinando si la gente realmente pudiera separarlo yo soy, pudiera juntar, perdón yo soy a lo largo de este año y medio que ha durado esta experiencia se daría cuenta de que yo como jurado y Mari Carmen y Fernando este... todos hemos ido variando nuestra forma de acercarnos al trabajo y a la larga me he vuelto más sarcástico e irónico que malo y directo, ¿no? y creo que es parte del proceso natural todos vamos evolucionando y todos nos vamos acomodando en aquel rol que nos acomoda más por valga la redundancia y yo siento que mi instinto natural siempre va por el lado de la ironía y el sarcasmo y me he ido alejando de ser brutalmente directo y en la actualidad no me considero un juez malo sí me considero sarcástico y probablemente un poquitín venenoso a la hora de juzgar pero no una persona mala ahora, lo que ha ocurrido con Yo Soy es un fenómeno muy particular porque yo en las últimas semanas he comenzado a ver por ejemplo, conciertos que dan Rafael, José José, Perales los imitadores y son los imitadores los que dan los conciertos asombroso lo que tú dices porque Perales nunca hemos tenido imitador bueno, aparecen también no, son, además yo te digo, desde la primera temporada ha habido demanda por los imitadores y han hecho muchas giras sobre todo la segunda temporada fue sumamente exitosa hicieron alrededor de 20 presentaciones en provincias en coliseos con 6 mil 7 mil, 8 mil 10 mil espectadores qué bárbaro, ¿no? una cosa impresionante y eran 11 los que se iban de gira desde Eminem hasta los ganadores de esa segunda temporada José José Joey Arroyo etcétera y les fue muy bien de hecho se ha creado un grupo de gente muy grande que probablemente se dedicaba a otra cosa porque en este país no ha habido realmente un circuito de consumo musical a ese nivel no lo mega ni lo micro ni los pubs de Barranco ni ni Paul McCartney o Elton John sino un nivel intermedio que se ha vuelto muy popular y gracias a eso estas personas que originalmente por ejemplo Tito Nieves era representante de ventas de una empresa de gas Julio Iglesias era taxista Ramiro Saavedra el Kurt Cobain era profesor de inglés y en la actualidad viven de cantar y eso es un efecto secundario que tiene el programa que nosotros del que nunca estuvimos al tanto hasta que empezó a ocurrir de manera natural y en la actualidad que hacen sus cosas por su cuenta ha habido un concierto muy grande en el parque de la exposición con José José y Juan Gabriel con los invitadores que ha sido muy exitoso ¿De dónde es este formato? ¿De dónde proviene Yo Soy? Yo Soy es un formato holandés ¿Holandés? Holandés de Endemol que es una empresa muy importante que maneja cientos sino miles de formatos y que tiene oficinas de producción a nivel mundial y este formato se hizo el año anterior a que nosotros estrenáramos el 2011 2011 se hizo en Colombia y en Chile y funcionó bastante bien de ahí lo hemos tenido nosotros se repite en Chile se va a repetir en Colombia ahora y probablemente también hay en Ecuador y en Bolivia el próximo año ¿no? Entonces este... ¿Tú imaginaste el impacto que iba a tener? No ¿Ha sobrepasado cualquier expectativa? Cualquier expectativa además ha cambiado la vida de todos los involucrados ¿no? Sin duda para ti Este... para mí sí efectivamente pero también para todo el equipo que trabaja en el programa y para todos los participantes del programa y en el caso de ellos de una forma pues radical ¿no? Porque han salido de su casa de un empleo de otra naturaleza a ser estrellas ¿no? A que la gente los perciba por la calle les pida autógrafos los contrate para cantar a nivel nacional ¿no? ¿Y cómo te la cambió a ti la vida? Uff... Es este... Es complicado porque han sido varias cosas que a mí me han pasado a raíz de yo soy creo que la más evidente para el público y también la más evidente para mí evidentemente es que a raíz de estar sentado en esa mesa y no detrás de la cabina de control como lo he venido haciendo durante muchos años apareció mi persona pública ¿no? Y de alguna forma es algo que yo le agradezco a toda la gente que de alguna u otra manera ahora está interesada en ver qué es lo que hago de prender el televisor para verme ¿no? Estoy seguro que hay gente más interesante que ver en la televisión pero algunos escogen vernos a nosotros y al programa y eso lo agradezco mucho en ese aspecto sí ha cambiado mucho mi vida pero también ha cambiado en otro sentido y es que Yo Soy permite que el equipo que hace Yo Soy se madure se gradúe como productores de televisión y pongamos una empresa ¿no? que es Radio en la Botella y con Radio en la Botella hemos continuado produciendo Es decir te has vuelto un empresario también Sí sí me he vuelto un empresario lo cual tiene su lado interesante porque es un campo nuevo del que estoy aprendiendo y también tiene su lado extraño ¿no? como que me paso el 70% del día tomando decisiones acerca de la planilla o cómo reducir los costos en los útiles de escritorio ¿no? y solo el 30% con decisiones creativas que era lo que a mí más me movía o siempre me ha movido más pero nos ha permitido a todos los que estábamos trabajando en Yo Soy ser dueños de nuestro trabajo tomar decisiones sobre nuestro destino y de allí vino Rojo y la nueva temporada de Yo Soy y Ponte Play y un nuevo proyecto que tenemos para el segundo semestre todos de Radio en la Botella entonces creo que ese es el aspecto si bien el mediático puede ser el más llamativo creo que el aspecto más fundamental es ese ¿no? es el cambio de la naturaleza de nuestro trabajo y de la forma en que el equipo que hace el programa se relaciona y que además ahora está dividido entre tres programas y eventualmente continuaremos tratando de producir más cosas ¿no? nosotros nos conocemos aproximadamente 20 25 años no más más probablemente ¿no? porque somos estudiamos juntos casi sí aunque tú eres un par de años menor pero tú eres de un año menor del colegio ¿no? o dos uno o dos pero bueno yo he visto prácticamente toda tu carrera porque nos conocemos como 25 años más o menos bien desde esa época y yo sé que tu carrera no es solamente yo soy y quiero hablar justamente de todas las cosas que has hecho antes de llegar a yo soy que son innumerables tú eres básicamente una persona curiosa un experimentador y has terminado en la televisión me parece por momentos casi sin quererlo casi de casualidad ¿verdad? yo siempre digo yo soy un director de teatro que finge que trabaja en televisión o que finge que produce programas y justamente de eso vamos a hablar si te parece Ricardo después de la pausa que nos toca hacer ahora que es verevísima no, no, no felizmente yo soy el conductor y juez también un poco así que vamos a una pausa y regresamos en Casa Tomás